Los que esperan, los que esperan a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan a Jesús En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Y en las pruebas y en las luchas Nadie lo podrá apagar Es un juego permanente Es un juego celestial Y en las pruebas y en las luchas Nadie lo podrá apagar Es un juego permanente Es un juego celestial No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Están en este momento Están en este momento En la Santa Misa Que se presentan Ante el Señor Con sus intenciones Cada uno Con sus necesidades Con sus ruegos Con sus motivos Oramos por Los Adriana Sanabria Por la salud de Airee Moreno de Sánchez Por la aprobación del proyecto Soporte de Atención y Rescate Del grupo Soporte de Atención Y Rescate En la acción de gracias En el aniversario matrimonial Número 20 de Luis Fernando Acevedo Celuaga Y Marisol Acevedo López Con estas intenciones Con las que cada uno Tiene Iniciamos nuestra celebración En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría Y con su paz Pero amanezca siempre Con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Venga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten misericordia de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Que vivir reina contigo Que vivir reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Vamos a recibir y escuchar la palabra La palabra me da mi vida Confío en mi Señor Tu palabra es en la unidad del Espíritu Santo Lectura del libro de Jeremías El Señor me dirigió la palabra Grita y que te oiga toda Jerusalén Esto dice el Señor Recuerdo tu cariño juvenil El amor que me tenías de novia Cuando ibas tras de mí por el desierto Por tierra que nadie sembraba Israel era sagrada para el Señor Fruto primero de sus cosechas Quien probaba de ella lo pagaba La desgracia caía sobre él Oráculo del Señor Los traje a una tierra de muertos Para comer sus frutos deliciosos Pero entraron y profanaron mi tierra Hicieron abominable mi heredad Los acepotes nos preguntaban ¿Dónde está el Señor? Los expertos en leyes no me reconocían Los pastores se rebelaban contra mí Los profetas profetizaban por bar Fueron tras ídolos que no sirven de nada Espantes en cielos de ello Horrorícesen y tiemblen aterrados Oráculo del Señor Pues una doble maldad ha cometido mi pueblo Me abandonaron a mí Fuente de agua viva Y secaron aljibes Aljibes agrietados Que no retenían agua Palabra de Dios En ti Señor está la fuente viva Señor tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia es como las altas cordilleras Tus juicios son como el océano inmenso En ti Señor está la fuente viva Que inapreciable es tu misericordia Oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les da a beber del torrente de tus delicias En ti Señor está la fuente viva Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón En ti Señor está la fuente viva Ale 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 con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan, sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que ellos los cubren. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pues muy bonita esa palabra que escuchamos ahora, especialmente en el libro de Jeremías. Dios está haciendo memoria acerca de su pueblo. Y empieza a decir, recuerdo tu cariño juvenil, recuerdo ese amor que me tenías cuando eras joven. Cuando estabas como de novia. así como son los novios al comienzo. Tanto cariño, tanta entrega. Y dice Dios, yo recuerdo que así eran ustedes. Tanto amor, ese amor, ese cariño. Que me tenías. E ibas detrás de mí por el desierto. Por tierra que nadie siembra. Siempre estabas conmigo. Y continúa Dios diciendo, sin embargo, aunque yo también les di todo, pues a ustedes como como que se les fue volteando el corazón. Y ese amor primero, como que se les fue apagando. Y por eso llegó un momento, dice la profecía, que muchos me abandonaron. Los sacerdotes, los sacerdotes, las autoridades, los profetas, todos, terminaron cambiándome, dice allí. Y usa esta imagen también muy significativa. Me abandonaron a mí, fuente de agua vivo. Voy a buscar aljibes que no tienen agua. Dejaron, dejaron, dejaron de beber de la fuente donde hay agua, para ir a escarbar a jibes secos. Y ese tal vez es el error, uno de los errores más grandes del ser humano, del creyente. Abandonar a Dios, que es esa fuente de agua viva, para ir a buscar agua en otro lado, donde no hay. Y entonces cambiamos a Dios, o le pasa como a algún esposo o a alguna esposa. Al comienzo vivía todo muy bonito, y de pronto abandona a su pareja para ir detrás de alguien que le ofrece menos. Y ese es el pecado que hace notar hoy la profecía de Jeremías. Como al comienzo, todo bien. Y así le pasa a muchos creyentes, todo el comienzo.